En primer lugar, daros las gracias como siempre, que tenemos cualquier cosilla, cualquier evento, que estáis ahí para darnos altavoz. Y bueno, pues como bien ha dicho Manolo, empezamos con el periodo de las matrículas, las matrículas para el curso que viene, que serán ahora a partir del 1 de marzo. Empezamos con la actividad ya programando y preparando la actividad del curso 2023-2024. Es importante que las familias que estén interesadas conozcan ese periodo, porque además vosotros apoyáis todos los trámites y hacéis un seguimiento para la matriculación. Efectivamente, nosotros tramitamos desde aquí toda la documentación que sea necesaria. Estamos en plena coordinación no solo con la delegación de gobierno, o sea, la delegación de educación de Córdoba, sino además con asuntos sociales y demás, para tramitar toda la documentación que sea necesaria. También me gustaría anunciar que el día 10 de marzo, viernes, por la tarde, habrá jornada de puertas abiertas para todas aquellas familias que quieran acercarse a la escuela, conocerla un poco más de cerca, valga la redundancia, e incluso los vamos a invitar a merendar. Y por supuesto que vengan con los niños que son los principales protagonistas de esta escuela. Aunque ahora vamos a conocer los detalles de la tramitación de estas becas, pero ¿a quién va dirigida especialmente estas becas? ¿Quiénes pueden beneficiarse? Bueno, como ya sabéis, porque lo hemos hablado ya en años anteriores, pues las bases reguladoras de la escuela hogar ampliaron a una petición que nosotros teníamos para llegar no solo a las familias más necesitadas o familias desestructuradas o de temporeros, sino que además cualquier persona que por motivos laborales no pueda estar por las tardes con su hijo o no pueda dedicarle el tiempo necesario o no quiera hacer una carga para los abuelos, que en tantos hogares están ayudando, pues puede también solicitar la matriculación aquí en la escuela hogar porque también tienen cabida ese tipo de familias y de niñas. Con Sofía Fernández como directora, comienza el 1 de marzo la matrícula, ¿qué periodo, hasta cuándo se pueden realizar? Supongo que habrá que pedir una cita con vosotros para que podáis cumplimentar todos los trámites de esa matrícula. ¿Qué tienen que saber? Buenas tardes, pues así es. El periodo de matriculación es del día 1 al 31 de marzo. Los trámites son muy fáciles. Nosotros hemos elaborado unos carteles que vamos a difundir por las redes sociales y por todos los comercios de RUTES y ahí un poco explicamos qué tienen que hacer. Simplemente tienen que llamar a un número de teléfono que tenemos ahí y pedir cita previa. Es el teléfono de aquí de la escuela hogar y nosotros le atenderemos con todo el cariño del mundo, como siempre hacemos. Estas matrículas incluyen también el trámite de becas, ¿no? Porque la Junta otorga creo que unas 108 becas. Actualmente tenemos 108 becas que nos ha concedido la Consejería de Educación, pero claro, nosotros aquí tenemos una capacidad para 125-130 niños. El resto de niños son con becas de la propia fundación, ¿no? Exactamente, porque suelen venir, tenemos muchos casos de familias que tienen hijos que no están, sí que están matriculados, pero a lo mejor están en 4 o 5 años o tenemos alumnos que han terminado cuarto de la ESO y cuando llegan a primero de bachiller, eso no lo contempla la consejería. Entonces nosotros para que completen su estudio, pues le damos becas de fundación, efectivamente. Bueno, pues como Maricarmen Cobas, una de las maestras de la escuela hogar, conoce las actividades que realizan y al fin y al cabo el régimen en el que están estos chicos y chicas en esta escuela. Pues como ya hemos dicho en otras muchas ocasiones y vosotros habéis estado recorriendo nuestra casa, ¿vale? Pues tenemos una serie de actividades como son el principal, los estudios dirigidos, en los cuales pues tenemos las actividades de inglés, francés, por supuesto, cada una de las asignaturas que tienen los niños, ¿no? También tenemos taller de cocina, deporte y no sé, igual se me queda alguna y ya atrás, pero todas ellas pues para reforzar su trabajo, vamos. Niños que recogéis en institutos, escuelas, que se hayan un seguimiento de lunes a viernes durante todo su periodo lectivo. Los padres traen aquí a la escuela hogar los macutos por la mañana antes de dejar a los niños en el colegio, porque solamente digamos que recogemos a niños de primaria, secundaria ellos no lo consideran necesario, ¿vale? Entonces nosotros cada día, bueno, los lunes los padres los llevan al colegio, pero ya a partir del lunes del mediodía los recogemos, nos distribuimos los distintos maestros a los tres colegios, ¿vale? Tanto Fuente del Moral como Ruperto y Los Pinos, bueno, en Los Pinos vamos y volvemos andando, pero los otros dos los recoge con el autobús urbano que el ayuntamiento pues no cede y se dan varios portes para traer los niños por acá, ¿de acuerdo? Para Sofía o para el presidente, todos los niños se encuentran en la escuela hogar en régimen de residencia o también pueden estar aquí sin quedarse a dormir. Bueno, las becas que nosotros tenemos concedidas por la Junta de Andalucía sí son becas con pernoctación, pero evidentemente nosotros somos flexibles en la fundación y estamos becando a niños que solamente vienen a pasar la tarde con nosotros. Bueno, pues la última pregunta a José Antonio Pino. Como presidente de la fundación en pocos días, el próximo 28 de febrero, uno de los galardones era para esta fundación. ¿Qué le parece esa noticia? Bueno, pues la verdad es que ha sido una noticia que nos ha pillado con un año y poco de patronato, somos un patronato joven, pero es verdad que es un reconocimiento a una fundación que este año cumple 125 años, que desde su comienzo siempre ha estado ayudando a los ruteños y a las personas de las aldeas, de los núcleos así rurales que había alrededor y que en un primer momento, bueno, pues volcó toda su acción en lo que eran las personas mayores y desde 1965, bueno, pues se transformó, su obra social se transformó y la principal obra social de la fundación actualmente es la Escuela Hogar, desde ese año, pero bueno, no hay que olvidar que tiene otras obras sociales, como por ejemplo estamos ahora trabajando con el Banco de Alimentos de Córdoba y con la cadena de supermercados Mercadona, recepcionamos productos frescos, elaboramos lotes y repartimos en más de 50 familias de aquí de rute que lo necesitan y también familias de fuera que tienen a sus hijos residentes en nuestro centro. También estamos con un proyecto con alumnos nuestros cuando dan el salto al ámbito laboral y tenemos algún proyecto más que no me atrevo todavía a anunciar, pero que pronto os haremos también partícipes del mismo. Bueno, pues nada, enhorabuena a todo el equipo, a la fundación, a los maestros, a la directora y, por supuesto, al presidente. Muchísimas gracias y, de nuevo, pues invitar a todo el mundo a que el día 10, el 10 de marzo, el viernes por la tarde, se pasen por aquí, de 5 a 9 que vamos a estar, que conozcan la casa y todas aquellas familias que estén interesadas, pues que vengan, porque la verdad es que últimamente la Escuela Hogar y la Fundación Juan de Dios Jiménez se están abriendo a rute, al municipio, y todo lo que recibimos son apoyo y la verdad es que estamos muy agradecidos con el pueblo de rute. Muchas gracias. Gracias.